¡Hola! ¿Qué tal? Estoy totalmente desuchera con este gorro que me queda grande, aquí junto a Sabor Yvesel. No, me lo voy a sacar, era para ser algo entretenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Listo para partir las celebraciones, hoy en día vamos a hacer algo muy muy rico, vamos a hacer una torta que yo hago siempre, que ya se las he dado, pero le vamos a dar una variación y además siempre hay gente nueva que no la ha visto hacer y realmente es una torta miloja que también pueden hacer pastelitos y que es muy fácil de hacer, es baratísima por así decirlo. Entonces, me encanta y nada, eso. ¿Cómo están todos? ¡Hola, hola! ¡Ay! Ya me voy a sacar el gorrito, era para saludarlo. ¡Ay! Estoy listo para bailar la cueca. No, me queda enorme, pero ya estamos. Ya. Vamos a dejarlo al lado para partir. Y lo otro que vamos a hacer, vamos a hacer dos recetas hoy día, vamos a hacer un postre de lúcuma también y mega fácil porque de repente uno se complica con los postres y este van a ver que es súper fácil, súper rico y le vamos a agregar al postrecito como un crocante y ese crocante les va a servir para distintos postres hasta para el desayuno. Así que estén atentos. ¿Ya? Vamos a esperar un poquitito y vamos a partir. ¡Hola! ¡Tantas manitos! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¡Mmm! ¡Sí, no! ¡Va a estar muy rico! Eh... Oye, y justo está... Oye, a partir del próximo mes, mi vivo de Sabor USA Chile, vamos a hacerlo a las 6 de la tarde. Así que vamos a un horario nuevo, horario prime, no. Y igual yo siempre digo, esta es la hora que me empieza a llegar el sol porque tengo unas lucarnas acá y de repente no se ve tan bien, pero eso. Así que súper rico y bueno, les vamos a avisar y hoy día estoy acompañada también de nuestros amigos de productos de Estados Unidos, así que súper rico, los vamos a integrar en esta receta que voy a hacer. Entonces, vamos a partir con la torta de mil hojas. Esta es la típica torta que es misma cantidad de harina con misma cantidad de crema. Crema... Esta va... Yo como en cajita la va a batir sin ningún problema. Pero el cambio que le vamos a hacer ahora es que le vamos a agregar harina de avena. A mí lo que me gusta de agregarle un poquito de avena es que queda con un sabor distinto, que a mí me fascina. No es así como que estoy comiendo un pan integral. Y además... Esperen un segundo... Y además estamos aportando un poquitito de fibra. Así que no es mucho. Yo voy a hacer la mitad de la receta porque ya tengo una torta hecha, pero les voy a dar las cantidades que yo hice la torta. Va a salir una torta de unos 22 centímetros. Eso, ¿ya? Yo voy a hacer la mitad de la torta y voy a hacer unas más chiquititas para que armemos acá. Entonces, ¿cuánto es? Son 300 gramos de harina sin polvo de hornear. Yo creo que esta la podrían hacer con harina de avena sin ningún problema. Solamente harina de avena. No lo he probado, pero tengo ese color. Me tinca muchísimo. Y aquí tengo 150 gramos de harina de avena. Harina de avena, nuevo gar. Que lo pueden encontrar en los supermercados con la marca Bob's Redhill. Tiene una harina de avena lista, pero siempre ustedes pueden usar harina de avena que tenga así entera y la muelen ustedes. Por ejemplo, esta que también la ven de Nuevo Hogar, que es exquisita porque no tiene gluten. Fijan, miren. Y esto ustedes la procesan y les queda harina de avena sin ningún problema. Así que tiene las dos opciones. Ustedes la pueden hacer en su casa o la pueden hacer moliendo muy bien con un procesador avena lista. Yo después voy a ver los mensajes porque ahora voy a cocinar un poquitito. Ya, entonces como les dije, tenemos 300 gramos de harina y tenemos 150 gramos de harina de avena. Como les dije antes, esta es la típica receta que es misma cantidad de crema con misma cantidad de harina. Pero como la harina de avena absorbe distinta la humedad, siempre pongo un poquitito más. ¿Se fijan? Por eso no estoy poniendo, por ejemplo, voy a poner 200 de crema, 400 de crema, y voy a poner, ¿cómo se llama?, 300 de harina blanca y voy a poner 150 de harina. Estoy poniendo 50 más de harina integral. Pero no se complique, si ustedes la quieren hacer de harina, solamente harina integral, lo importante es que ustedes aprendan a sentir la masa. La masa tiene que quedar que ustedes la puedan ulterior y que no se le esté pegando en el mesón y tampoco que esté tan dura. Entonces, siempre aprendan a sentir las masas porque absorben de manera distinta la humedad. Entonces, tengo nuestra harina y ahora vamos a agregar la crema. La crema no tiene que estar refrigerada, no tiene que estar batida, nada. Vamos a agregar. Y con esto vamos a formar nuestra masa. Yo ya me voy con las manos. Bueno, generalmente parto con una espátula y después ponemos las manitas. Y aquí ustedes ven, tienen que lograr una masa, como les dije, blandita. Tienen que sentirla que esté blanda. Ahora se me pega en la mano. Bueno, ojo, ¿por qué? Porque yo ya tengo un betoná con harina, con masa esta. Pero, si yo la topo con la otra mano, yo ya sé que, miren, no está pegando. Entonces, pero tiene que absorberse toda la harina que tenemos acá en la... Es una masa exquisita. ¿Se fijan? Es súper fácil de trabajar. Es distinta a la masa de hojarasca, que se hace con yema. Pero el sabor es bien rica. Esta es un poco que se siente como mantequilla, como mantequillosa. A pesar que no lleva mantequilla, que es por la grasa que tiene la crema. Y es súper rica. Así que si ustedes, de repente, no quieren que les soren claras, porque en la otra se ocupan como seis yemas, pueden ocupar esta opción que les juro que queda una torta deliciosa. Yo la primera vez que hice esta torta fue cuando participé en el programa Cocineros Chileno y sabéis que quedaron todos felices. ¿Se fijan? Miren. Es una masa blandita. Y no se me pega en las manos. ¿Ya? Entonces, estamos listos con esto. Generalmente, hay que dejar reposar las masas un poquitito. En este caso, con quince minutos estamos. No es necesario decir dos horas. ¿Por qué? Porque uno la trabaja la masa y se empieza a formar este gluten. Entonces, nosotros queremos una masa más fácil para poder estirar. Así que, déjenla quince minutos. Pueden hacerlo yo solo. Dan vuelta a esto que está conmigo. Pero dan vuelta acá y lo dejan reposar quince minutos. No tienen que ponerle papelito, nada. Pero, no la voy a dejar reposar yo. Todo lo que estoy haciendo, pero... Porque voy a hacer un poquitito nomás. Para que vean lo rica que se amasa. Ponen muy poquitito de harina en su mesón. ¿Por qué poquitito? Porque les va a sobrar masa. Entonces, si ustedes ponen mucha harina, la masa que les sobró empieza a absorber demasiada harina. Y las últimas... Ojalá es carne la que hay más dura. Entonces, siempre poquitita harina. No es una masa que se pegue mucho. Así que, está bien que ocupen poca harina. ¿Ya? Y aquí las tiran. Lo más... Lo más... ¿Cómo se llama? Delgadito que puedan. Yo esta torta... No se lo voy a poner, pero les voy a contar a los que están en el vivo. Muchas veces la he hecho de una manera distinta. En vez de cortar círculo, que es como la hice ahora tradicionalmente. Pueden cortar... Pueden hacer como la bandeja entera así, sin ninguna forma. Y después la muelen. Y después van armando la torta como si fuera esa torta de milhojas de galletas de agua. Que no sé si la han hecho alguna vez. De fondo ponen galleta molía, manjar, galleta molía. Aquí vamos a hacer un canacho de chocolate. Y así lo van a hacer. Entonces, lo más delgadita que puedan. Y... Yo voy a cortar acá un poquitito para que les pueda mostrarles. Porque yo ya tengo hecho todo. Entonces, voy a cortar moldes de estos. Porque esto también le puede servir para hacer unos alfajores ricos. Un poco. Mira, aquí me queda un poquito gruesa esta. Es que no tengo el espacio suficiente. Entonces, déjenme estirarlo un poquitito más. Que quede delgadita. ¿Cuánto? Unos 0,2, 0,3 milímetros. Así. Perdón. 3 milímetros. Aquí. Ahí sí. Es una masa súper bonita de estirar. No se les va a recoger. Entonces, ahora sí. Vamos a sacar. Vamos a hacer estos cuatro. Cuatro. Pero lo quería hacer acá porque les quiero mostrar. Esta masa, ustedes la vuelven a ocupar después. ¿Ya? Lo que yo hago es que esta la dejo para el final. No empiezo a ulerear de nuevo esta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como les dije antes, aquí amasamos, aquí estirábamos todo. Entonces, la masa se volvió a apretar. Entonces, al dejarla descansar mientras preparamos las otras tapitas, se va a volver a poner blanda. Así que eso es lo único que les cuento. Lo que sí me falta hacer es... Las vamos a pinchar. Vamos a traer aquí mi bandeja que tengo acá. Entonces, yo aquí estoy haciendo unas chiquititas, pero ustedes las hacen de 22 centímetros. Pueden ocupar la parte de abajo de un molde o se hacen un molde con... Aquí. Las ponen acá. Y van al horno. Yo tengo el horno calventito. ¿Por cuánto? Por unos 10 a 12 minutos. La vamos a poner acá. Dios mío, no tiene olor a pescado de anoche. Ya. Entonces, voy a guardar esta masita porque no voy a seguir. La vamos a dejar descansando acá. ¿Alguna pregunta de la torta de milojas o de las hojarascas? A ver, voy a ir a mirar. Me cuentan ahí si tienen alguna pregunta para contestarles. Hola. ¿Cómo están ahí puras? Hola. Bueno. Así que acuérdense que el vivo aquí ha guardado en Sabor USA. Vayan a ver. Todas las semanas hacen un vivo súper entretenido. Suben recetas. Así que a mí me encanta. Yo soy una fiel seguidora de ello. Y bueno, trabajo con ello. Oye, ya. Lo otro que les dije que esta torta la íbamos a hacer distinta. La vamos a rellenar, obvio, con manjar. Pero le vamos a poner una capa de ganache de chocolate. Y le vamos a poner mermelada de frutillas. Para hacerla distinta. Ustedes la pueden rellenar con lo que quieran. Pero esa era nuestra idea hoy día. Entonces, miren, les voy a mostrar. Yo el ganache lo tuve que hacer antes. Miren, ¿se fijan? Aquí yo rompí una. Después les voy a mostrar la torta. Pero miren, estas son las capitas que yo hice. Fijan. Quedan finitas. Quedan... Yo la corto. Quedan súper crocantes. Y de sabor muy rico. Muy, muy, muy rica nada. Bueno. Entonces. Miren, aquí está la chiquitita. Y vamos a hacer como que esta es la torta grande. Entonces. Ah, les voy a contar del ganache que yo lo tuve que hacer antes. Eso. Ya. ¿Cómo se hace un ganache? Es muy, muy fácil. Ustedes vamos a poner 200 gramos de chocolate. Yo estoy ocupando este de Hershey's. Yo puse más o menos 150 de este de leche. Y le agregué un poquito de víter. Ya. No lo quería súper víter. Porque como en mi casa se lo van a comer los niños la cata que no les gusta. Sobre todo no les gusta el chocolate víter. Le quise dar un toque... Además este no es tan dulce. Es muy rico. Le quise dar un toquecito de víter. Entonces ocupé este de leche. Ocupé en total 200 gramos y 200 gramos de crema. La crema de caja ocupo yo sin... Ahí está. Entonces. ¿Qué hacen? Lo ponen... Pican el chocolate. Le ponen la crema. Y yo lo llevo al microondas a potencia media por unos... Voy haciéndolo cada un segundo. O sea, demoran como unos 3 a 5 minutos. También lo pueden hacer a baño de María. Y ahí se va a formar una cremita. Que como alrededor de las 3 horas, 4 horas, se va a formar. Porque al principio va a estar muy líquido. Lo voy a mostrar. Se va a formar. Déjenme aquí. Se va a formar esta crema. Esto no está refrigerado. Se fijan, miren. Tiene consistencia. Tiene un sabor muy rico. Y esto no está refrigerado. Ustedes lo pueden apurar con el refrigerador, esta cana. O crema de chocolate. Pero es importante que lo vayan a revolver de vez en cuando. Porque se empieza a poner muy denso. Como más duro por los costados, por los laditos. Entonces es importante que ustedes lo vayan a revolver. Pero con 4 horas le va a quedar así. Yo este lo hice ayer. Porque ya... Y tiene una consistencia exquisita. Esto le sirve para rellenar tortas. Para lo que quieras. Le va a comérselo así nomás. ¿Ya? Entonces. Y por otro lado, vamos a ocupar esta mermelada. Esta la compré en Kiosk Club. Es la mermelada Smackers. Que está muy rica. Me gustó la consistencia. Porque de repente vienen muy líquidas las mermeladas. Miren esta. ¿Fijan? Como para rellenar la torta. Está espectacular. Estoy ocupando de frutilla. Ustedes pueden ocupar el sabor que ustedes quieran. ¡Ay! Se me cayó algo. Ya. Y manjar el que ustedes quieran. Entonces. Déjenme poner esto como para el lado. Se supone que esta es nuestra tremenda torta. Yo voy a ocupar estas chiquititas que hice. Entonces. Mi idea. Siempre. Pongan. Eh. Donde van a formar la torta. Pongan un poquito de manjar. Para que les firme la primera hoja. Y no se les esté bailando la torta. Y le vamos a poner. Un poco de manjar. Ahí ustedes vean si son golosas como yo. Le ponen bastante manjar. Pero ojo. Igual va con mucha cosa. Tampoco ponganle así de manjar. Igual les digo que se sienta algo de masa. Porque si no. Ya. Entonces voy a poner. Eh. Otra. Otra tapita. Deje aquí mi cucharada de chocolate. Yo le voy a poner una capita de chocolate. Bueno. Esto ustedes lo van a hacer en torta grande. Pero miren que entretenido hacer tortitas individuales. Eh. Ya. Entonces ponemos chocolate. Ahora vamos a poner otra tapita. Voy a volver a poner manjar. Pero ustedes. Es por mi. Por mi. ¿Cómo se llama? Porque me gusta así. Ustedes podrían hacer. Al tiro poner la. La capa de. Mermelada. Pero. Yo creo que. Es una torta de milojas. Entonces. La mantenemos así. Entonces. Vamos a poner. Otra tapa. Y así rellené la que yo les voy a mostrar. Vamos a poner nuestra mermelada. Entonces. Es rico. De repente. Encontrarse. Con todos estos sabores. En la. En la. En la torta. Fijan. Que. Exquisita. Yo no sé. Por qué. Estando. Como con hambre. Y. Le voy a volver a poner el manjar. Y. Y. Vamos a poner. Otra capita. Y bueno. Y ahí. Ustedes pueden seguir. Eh. Cuán grande. Quieren hacerlo. Cuán alta. Yo les voy a mostrar. La mía. Que yo hice. Y por eso me sobraron. Algunas tapitas. La hice de. 20 centímetros. Pero. Aquí. Con este. Como les dije. Con la cantidad de masa. Que les di. Les salió una torta. Sin ningún problema. De. 22 centímetros. Y. Aquí. Tenemos. Nuestra. Tortita. Bueno. Ustedes. Si quieren. La dejan. Así. Ya. Así. Como. Como. Se llama. Naked. Así le llaman. Como. Como. Desnuda. Eh. O. Les voy a mostrar. La que yo hice. Ok. Voy a ir a buscarla. Inmediatamente. Aquí la tengo. Que. La cubrí. Entera. De. Manjar. Mira. Aquí. Esta es la que hice. La cubrí. Entera. De manjar. Y lo que hice. Después. Piqué. Las. 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 casca y agarran un buen montón y van haciendo así y se va pegando porque está cubierto con manjar acá. ¿Qué les parece? Entonces tenemos nuestra primera receta lista. Entonces como les dije, ustedes podrían hacer alfajorcitos con esto, los pueden hacer más chiquititos, pueden hacer mini torta, así que pueden ocuparlo para distintas cosas, podrían hacer alfajorcitos y cubrirlos en merengue si quieren, pero esta es una tortita que les va a encantar, después la vamos a abrir al final. La voy a dejar por acá porque vamos a hacer nuestra segunda receta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fijan, miren las hojaras, están maravillosas. Se fijan bien delgaditas y que queden bien doraditas porque doraditas quedan más crujientes. Entonces voy a sacar acá, vamos a ordenar un poquitito para poder hacer nuestra segunda receta y vamos a mirar si tienen. Entonces, como les dije, es una torta súper fácil de hacer, vamos a ocupar 300, ocupamos 300 gramos de harina sin polvos de hornear, 150 gramos de harina de avena, que pueden ocupar harina de avena que tienen nuevo hogar. Oye, vayan a ver los productos de nuevo hogar, tienen por ahí Sabor USA y nos pueden poner su Instagram y su página, porque tienen unos productos espectaculares. Traen tipo, tienen harina sin gluten, muchas harinas que tienen una harina de avena lista, pero si no, pueden ustedes hacer su harina de avena sin ningún problema en la casa, me ocupé esta, y la ponen súper molita. Y así la torta queda con un sabor súper rico. Entonces, 300 gramos de harina, 150 gramos de harina de avena, y ocupé 400 ml de crema en caja. Yo ocupo, compro estas de cajas chiquititas y con eso forman una masa blandita, que no se les pegue en las manos, descansa la masa 15 minutos, la unerean en círculos de 22 centímetros, les van a salir unos 14 por ahí o más. Y después la rellenan como yo, la rellené con manjar, la rellenamos con esta mermela exquisita de smackers, y hicimos un ganache de chocolate. Yo lo quise hacer con chocolate de leche, le puse, como les dije, ocupé 200 gramos de chocolate y 200 gramos de crema, y le puse como 150 gramos de este chocolate de leche, de Hershey's, y le puse un poquito de, ¿cómo se llama?, de chocolate de leche. Páganlo un poquitito, quedó delicioso, quedó no tan dulce, pero con el toquecito tampoco tan amargo. Entonces, nos vamos a hacer este postre exquisito de Núkuma. Vamos a hacer un cheesecake de Núkuma al vasito, que es muy fácil de hacer. También voy a hacer la mitad de la receta, esto es como para hacerlo en un cupón o en vasos individuales. Para esto vamos a ocupar este queso crema que siempre se los recomiendo, el Green Bay, que además de rico, tiene un buen precio. Así que a mí me encanta, ¿ya? Y vamos a poner, lo voy a abrir ahora y vamos a ocupar, yo van a ocupar un queso crema entero, si lo van a hacer entero, yo voy a ocupar la mitad, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto. Que esté blandito, como está blandito, lo sacan antes del refrigerador para que puedan tener el, vamos a ver cómo están estas hojitas, ¿todavía les queda? Es que está, yo tenía muy bajo, no me había dado cuenta. Ya, entonces, como yo voy a hacer la mitad de la receta, voy a ocupar la mitad de este queso crema, el otro lo guardo. A mí me gusta mucho este queso crema, además, oye, sirve para dulce, para salado, quesito, un poquito quesito a la salsa de tomate con queso crema, queda maravilloso. Ya, tenemos el queso crema, aquí tengo también leche condensada, voy a empezar a batir el queso crema, voy a ocupar mi batidora chiquitita para que ven que de repente muestro la mía grande y se asustan que hay que hacer los postres con esa batidora y no. Ya, entonces, ahí. Cuando el queso crema está blandito, si lo abatimos al giro, se va a convertir en una cremita. ¿Se fijan? Si no, se empieza como a granular, estamos perfectos. Yo esto le voy a poner más porque lo tenía súper bajo, no me había dado cuenta, lo tenía súper bajo. Así que la voy a poner aquí unos cinco minutos más. Ya. Lo importante es que quede la masa doradita. Vamos a agregar la leche condensada. Aquí. Es también un tarro de leche condensada de los que son 395 gramos, más o menos. Yo siempre pongo 400, ¿cómo vas a ponerlo? Pero es 397 gramos. El típico tarro que ustedes compran. Ya. Y esto lo baten y quede una cremita. Aquí solamente vamos a ocupar el batidor. Ya. Y cuando está todo integrado, vamos a agregar lúcuma. Una taza de lúcuma. Como yo tengo acá lúcuma. Aquí me voy a parar un poquitito. Yo compré una lúcuma congelada, ¿ya? Que no tiene azúcar, ¿ya? Sé que venden otras en el tarrito que no es congelada. Ojo que esa tiene azúcar. Entonces, si ustedes compran lúcuma, la prueban. Y si su lúcuma está dulce, bajan a la mitad la leche condensada. Es decir, no ocupan el tarro entero, sino que ocupan la mitad, ¿ya? Esta no tiene azúcar, es de repostería. Por lo tanto, yo le puse todo el tarro de leche condensada. ¿Pueden ocupar leche condensada sin azúcar? Pueden ocupar leche condensada. Y ahora, lo último que nos falta, que se calle la trufa. ¿Trufa? Es la crema. Déjenme traer un cuchillo de trícata. Esta es crema pagatil. Yo generalmente, como le estaba diciendo ahora, ocupo la misma crema que es la crema en cajita. Pero lo importante es que esté muy fría, porque si no, no les va a dar esta, no les va a subir o no les va a espesar. Agregamos la crema aquí mismo. No necesitan batirla aparte. Y eso es lo que más me gusta de este postre, que todo es un bowl. No tienen que ir a... Y ahora vamos a batir hasta que esto como que se pone como una especie de... Y esto es todo. Esto se muere lo mismo que... Bueno, le vamos a hacer una capita crocante, pero esto es... Aquí se van a ir dando cuenta que la botiquito va a ir expresando. ¿Y cómo se da uno cuenta? Porque como que va quedando más caminito cuando uno va a quedar. Tiene que esperar acá. Y ya vamos a cortar. Veamos cómo está esta crema. Yo creo que le saltó un poquitito, pero miren, muy poquitito. Ya la podemos ocupar. No le falta. Cuando no se cae, que ya mantiene su forma. Y esto ya lo pueden empezar a cucharear porque ya tenemos listo nuestro postre. ¿Y qué nos va faltando? Bueno, esto ustedes, como les digo, miren la cantidad que sale. Esta es la mitad de la receta, así que ustedes pueden calcular. Si ustedes son poquititos en su casa y no tienen como esto, pueden hacer la mitad de la receta, ni un problema, o hacer la receta completa. Lo pueden poner en estos vasitos y yo lo voy a dejar por mientras acá, porque yo tengo listo el que hice. Lo tengo refrigerado. Voy a sacar mis vasitos. Y vamos a poner este acá abajo. ¿Se fijan? Miren lo lindo que se ve. Tiene textura. No se mueve. El fondo es así de fácil. Y como yo les voy a mostrar, voy a traer, me están preguntando cómo cortar los círculos. Voy a terminar el postre y voy a cortarle porque tengo masa. Les voy a cortar un círculo porque ahí tengo también el que yo ocupé. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro vasito. ¿Y qué nos falta hacer? Un crocante que les dije maravilloso, súper rico. Que vamos a tener acá. También voy a hacer la mitad de la receta porque ya tengo hecho la mitad. Este es un crocante que les sirve para cualquier postre. Es muy, muy rico. Así que háganlo, lo dejan guardadito hasta se lo pueden comer para el desayuno. Yo lo voy a hacer con mantequilla que la voy a derretir ahora. Pero podrían ocupar aceite de coco, podrían ocupar aceite de oliva también. Así que, ya. Mis galletitas están listas. Mi alfajorcito. Voy a sacarlos acá. ¿Se fijan? Está caliente, pero están doraditos. Ah, están muy calientes. Pero están doraditos y están súper para seguir ocupándolos. Déjenme dejar esto por acá y les seguimos con nuestra receta. Entonces, como les dije, vamos a ocupar, vamos a hacer un crocante muy fácil, muy rico. Que les puede servir como para el desayuno, para cualquier postre, para fruta, para todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De nuevo vamos a ocupar nuestra harina de nuevo hogar. Nuestra harina, perdón. Nuestra avena, que me encanta porque, ¿sabéis qué? Además, es como grandecita. Miren, miren lo rico. Bueno, yo soy una fanática de la avena. Entonces, ¿qué van a necesitar? Tengo mi torpeo ahí. Vamos a necesitar, les voy a decir la receta completa, una taza de avena. También lo podrían hacer con harina de avena y le quedaría como los crumble, como más... Como más pedacito, como de galleta. Aquí queda como más granola, ¿ya? Voy a ocupar, que amo, yo las... Estas almendras, no saben lo que me gustan. Son laminadas. Son de esta marca, Kirland. También las compré en Kiosk Club. Pucha, sirven para ponerlas en la ensalada, para todo. Yo las puse en este frasquito. Vienen en una bolsa, pero yo las puse en este frasquito. Pero es esa marca, Kirland. Y es muy rica. Vamos a ocupar media taza de almendras. También lo pueden hacer con nueces, pueden mezclar distintas cosas. Vamos a ocupar un tercio de taza de azúcar rubia. Vamos a mezclar esto, déjenme ocupar esto. Y bien mezclado. Y ahora vamos a agregar nuestra mantequilla que yo había derretido. No es necesario que esté derretida, sino que puede estar también como pomadita. Y así ustedes la agregan con las manos. Pero, ¿cuánto de mantequilla? 100 gramos. Lo importante es que le quede como mojadita la masa. Como esto. Si ustedes quieren ocupar, como les digo, aceite de coco. Podrían ocupar más o menos un tercio de taza de aceite de coco y un tercio de taza de aceite de oliva. No hay ningún problema. Y esto lo vamos a poner en nuestra bandeja. Y ojalá que esté como en una sola capa. ¿Ya? Y esto va unos 15 minutos a unos 180. Y vayan revolviéndolo, por ejemplo, cada 3 minutos véanlo y lo revuelven. Porque generalmente, de repente, se empieza a tostar más por los costados. Entonces, es bueno darle un revoltijo, como digo yo. Ya. Lo vamos a poner acá. Voy a poner 10 minutos primero. Y les voy a mostrar. Entonces, esto lo pueden guardar. Lo pueden guardar en un... Déjenme ordenar acá. Lo pueden guardar en un frasquito. Y lo ocupan y lo ocupan para ponerle solo flanes. Poner solo lo que quieran. Miren lo rico. Aquí lo tengo listo. Es crocante. Doradito. No es tan dulce. ¿No creen que es muy dulce? Mmm. Pero es exquisito. Mmm. Muy bueno. Conce. Le vamos a poner a nuestro postre. Acá. Entonces, ¿qué me gusta de esto? Como esta avena no tiene gluten, este postre les queda sin ningún problema. Para las personas que no pueden consumir gluten. Entonces... Y es como que es suavecito. Y lo tenemos listo. Pongámosle... Vamos a poner una frutillita. Porque encuentro que se ve bien. Sí. Y tenemos listo nuestro postre. Miren lo lindo. Esto por supuesto que lo pueden hacer en un copón grande. Lo voy a poner... Miren en esta tabla maravillosa. Que me mandó Sabor USA. Vamos a poner nuestro postrecito. Nuestras... Tres copitas. Acuérdense que yo hice la mitad de la receta. Por eso tengo tres cop... Tres... Tres... Eh... Postrecitos. Y les salen para seis postres. Estos copas son grandes. Pero si ustedes quieren ocupar por ejemplo estas. Que son un poquito más chiquititas. Les pueden salir hasta ocho. No hay ningún problema. Tenemos listo nuestro postre. Alguien me preguntó cómo se formarán los círculos. Por lo tanto lo vamos a hacer. Entonces esperamos nuestra granola. Voy a traer un poco de masa. Que tengo acá. Y voy a traer... Esperenme un segundo. Esto es la parte de abajo. De un molde de tarta. ¿Ah? Eh... Por eso. Y si ustedes no tienen nada. Hacen... Van con un... Eh... Pedazo de cartón. O una hoja. Hacen el círculo. Lo imprimen. Y hacen el círculo que ustedes quieran. Del tamaño que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces. Lo vamos a... Estirar. Yo tengo calculado que como para... Esperenme. Voy a poner un poquitito de harina acá. Para que no se me vaya a... Yo tengo calculado que si yo saco un poco de masa con mi... Con mi mano así. Es como justo para hacer un... Un círculo de estos que tengo ahí. Cosas que... Entonces. Lo estiran. Lo estiran. Lo más delgadito que puedan. Sin que se les rompa la masa. ¿Ya? Y ponen su círculo arriba. Y con un cuchillito. Con un cuchillito. Yo tengo este chiquitito. Van cortando. Y así. Le sale el exceso. Sacamos nuestro molde. Y queda nuestra... Masita. Miren. Ahí está. Y eso lo ponen en una bandeja. Lo pinchan. Y hacemos todo el proceso. Y así vamos haciendo nuestras hojarascas. Van a ser como catorce más o menos. Pero como les dije. Para las que son flojas como yo. Y eso lo armé. Y queda súper bien. Ustedes pueden, como les dije. Pueden estirar su masa. Sin ningún... Estirarla nomás. Que le quepa la bandeja. Y hornean eso en la bandeja. Y luego... Vamos a cortar una que ya tengo acá. Luego... La cortan. La pican. La pican en trozos de... Grande. Chico. Entonces... ¿Qué hacen así? Ponen una capa de esto picado. Ponen el manjar. Ponen otra capa de esto. Y queda buenísimo. Y queda súper amoldada. No sé. Pues si alguien se anima a hacerlo. Y si quiere me puede escribir. Si no le quedó claro cómo se hace así. Pero queda espectacular. Yo muchas veces prefiero hacerla así. Porque es más rápido. Porque uno estira, estira. La masa del porte de la bandeja. Sin darle ningún círculo. No quedan pedazos que sobran. Entonces... Y después la arma así. Les juro que queda súper súper bien. Así que... Ahí está. Voy a ver si tienen alguna preguntita. Pero se fijan que hicimos acá... Voy a sacar aquí. No está en vela exquisita. Hicimos... Dos postres chilenos. Miren qué lindo se ve que ustedes hagan acá una... Un mesón de postres. Como les dije. Esta... Esta tartita la pueden hacer. Así pueden hacer mini alfajorcitos. Queda súper rico. La torta la pueden rellenar como quieran. Hay gente que le gusta la crema pastelera. Pueden hacer una crema pastelera. Hoy día les di la opción de ponerle un poco de harina de avena. Que queda deliciosa. Me encanta el saborcito que le da. Y le estamos aportando fibra a nuestra receta. No sé si mucha fibra, pero sí le estamos aportando. Yo todavía... A lo mejor hasta pueden hacer mitad. Mitad harina blanca y mitad harina de avena. Ahí les dejo la... El desafío para ustedes. Pero eso... ¡Ay! Yo quiero partirla. Le he traído hasta un platito para que vean cómo se ve por dentro. Yo esta la rellené hace poco, pero ustedes... No, este cuchillo es muy chiquitito. Vamos a partirla por dentro. Pero ustedes pueden rellenarla antes. Como que hay gente que le gusta la torta remojada, como quien dice. Pero miren. Vamos a partir acá un pedacitote para que vean cómo queda por dentro. Miren. Lo voy a poner paralita, ¿no? Fíjense. Ahí están todas las capas deliciosas. La mermelada, el manjar. ¡Ay! Yo creo que me voy a hacer un poquitito de té para comerme. Sí, esta queda un poco... Claro, tiene más cosas. Pero... Pero es una opción rica. Obvio que no es para hacerla todos los fines de semana. Pero estamos de fiesta. Estamos celebrando. Y tienen una opción para hacerla ustedes. Que de repente uno piensa que hacer una torta mil hojas en la casa es muy difícil. Y no es difícil. Miren, voy a... Tengo acá mi granola. Que yo ya siento el horcito. Así que... Aquí... Le falta todavía. Entonces... Yo la tengo muy alta. Y eso... Es para celebrar. La idea era que ustedes se atrevan a hacerla en la casa. Nada más rico que ustedes preparen una tortita hecha por ustedes. Van a sentir... ¡Uff! Olvídense. Y es rico, por supuesto. Y además le pueden poner todo lo que a ustedes les gusta. Si les gusta... No sé. La mermelada de frambuesa. Queda muy rica con mermelada de damasco. El chocolate. Bueno, yo soy súper chocolatera. Pero es una opción súper entretenida para hacer algo distinto. El postre, como vieron, es muy fácil. Lo hicimos aquí. Esto. Y es muy rico. Lo pueden hacer en un copón grande. Y se ve súper bonito. Es como un cheesecake. No es tan dulce. Si ustedes son más dulceras, hasta le podrían hacer una salsa de manjar. Y una salsa de manjar, básicamente, lo que tienen que hacer es manjar, diluirlo en leche y tenemos una salsa maravillosa. Así que, nada. Voy a ver si tienen... Miren, ya está. Esta granola está casi por estar. Vamos a mostrar. Pero quiero ver... Queremos comer. Vénganse para acá. Harina de arroz. Mira, no lo he ocupado. Pero yo metí... A mí... De todas maneras... Yo no soy muy fanática de la harina de arroz. Como en sabor. Pero, como me dices tú, mezclada con la harina de avena, yo creo que ningún problema. Es más, puedes ocupar, si tienes problemas, harinas sin gluten, ningún problema. Esta torta... Esta manera de hacer esta torta con la crema da para mucho. Así que dale nomás. Haz la mezcla de harina. Queda súper rica. Vamos a ver acá. Ah. Luego ponemos el postre para pantallazo. Esperen un segundo. Porque esto lo voy a aprovechar de apagar y después se los muestro. Porque si no se me va a quemar. Vamos a poner el postre aquí. Para que me saquen un pantallazo. Ahí. ¿Listo? Un, dos, tres. Ahí, ya. Eh... El vivo siempre va a... El vivo lo van a dejar guardado en Sabor USA. Así que... Y ahí van a estar las recetas para que las disfruten. Eh... Y nada. Desearles unas felices fiestas patria. Eh... Si toma, no maneje, por favor, y síganse cuidando. Eh... Y nada. Ojalá que se animen. Esta torta la hacen ahora en la mañana. No es... Así. Realmente... Como les digo, claro. Ir haciendo los círculos demora un poquitito más. Pero si tiene dos o tres bandejas, va metiendo, sacando, metiendo, sacando. Y... Ahora les quiero mostrar la granola. Que no es granola, sino que esté crocante. Ay, se me... Ay, yo no sé por qué. Espérame que se me juntó aquí como mucho. Yo creo que no me di bien la... Ay, sí. Espérame un segundo que la quiero revolver. Aquí. Esto se tiene que enfriar. Ahí. Pero... Una vez que quede frío, esto queda delicioso. Así que anímense a hacerlo. Está súper caliente. Así que no vayan... Ya me aparezco. Espérame un segundo. Es que no me quiero quemar. Oye, ya me aparezco por acá. No sé. Eh... Que está muy caliente eso. Muy caliente. Eh... Oye, ojalá se animen a hacerlo. Eh... Y nada. Me mandan fotos después. El vivo va a ir a Sabor USA Chile. Junto con las recetas. Así que vayan a visitarlos. Porque, bueno, somos varios... Como les dije, todas las semanas ellos tienen un vivo. Eh... De distintos temas. Y... Y además ponen muchas recetas. Tienen un recetario. Así que nada. Vayan a verlo. Ojalá que les haya gustado. Y como les dije antes, muy feliz Fiestas Patrias. Yo de aquí me voy a descansar. Porque he tenido unas semanas intensísimas. Les dejo un beso grande a todos. Voy a ver si tienen alguna pregunta por ahí. Eh... Ah... La lúcuma sin azúcar la consiguen en... La consiguen de supermercado. En la parte congeladas. De los congelados. Eh... Y la que tiene azúcar no va congelada. Es un pote. Es un pote. Y ese es bien dulce. Eh... Así que ahí ustedes ven la que consiguen. Y ahí ajustan, como les dije. La... La leche condensada la pueden disminuir. Pueden ocupar leche condensada sin azúcar en este postre. Sin ningún problema. La torta también podrían ocupar manjar sin azúcar. Podrían ocupar de melada sin azúcar. Así que ustedes ahí se adaptan a sus gustos y a sus requerimientos. A ver qué más tienen por ahí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Por ahí... Ay, nada. Ay, qué bueno que les gustó. Les voy a dejar un beso grande, grande. Yo me voy a comer un pedazo de torta acá. Y nada, gracias siempre por estar. Gracias a Sabor USA. Eh... Por invitarme a cocinar con ustedes. Eh... Siempre me tocan unos productos exquisitos. Así que súper recomendada la avena. Bueno, yo les he hablado del queso crema. Que a mí me encanta. Y bueno, chocolate muy exquisito. Así que nada. Un beso grande y me despido. Va a hacerlo súper bien. Chao. 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 Chao.